qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y pues continuamos con los vídeos del punto de venta anteriormente vimos cómo filtrar el menú también vimos cómo poner en español el date picker y ahora lo que vamos a hacer es que los combos puedan tener un filtro para buscar por ejemplo el cliente ya que al momento de hacer una venta tiene actualmente o tenía más bien tiene actualmente como un combo en donde pues te sale toda la lista de clientes pero te imaginas tener que estar buscando uno por uno de estar leyendo vale más mejor teclearlo y puedes buscarlo buscarlo y que te cargue la información al momento de darle clic así que es lo que vamos a hacer ahorita les voy a mostrar aquí el el vídeo de cómo está actualmente nos conectamos y hacemos una venta crear venta y como pueden ver aquí no a ver si lo puedo hacer más grande está esta opción de seleccionar cliente anteriormente era nomás el puro combo sin poder buscar sin poderlo filtrar por ejemplo si quería buscar si nos acordamos el apellido nada más pérez no podíamos hacer esto te trae todo lo que diga pérez o eres eres que más rita rita sale margarita y miguel y ahí está esto es lo que le hacía falta igual también es responsivo también le dejamos esto por si no tenemos el cliente poderlo agregar ahora como lo hicimos eso vamos a irnos al fuente primeramente pues en la plantilla principal vamos a hacer más grande las letras espero que ahí se vea mejor en la plantilla principal tenemos que agregar pues la hoja de estilo del select 2 así se llama el plugin select 2 luego agregamos agregamos el javascript del select 2 lo agregamos aquí select 2 allí está es importante agregar los dos porque si a mí en el principio lo agregue este nomás el js y no se miraba bien en lo que viene siendo el select y ya después pues lo inicializamos el javascript principal que está ligado aquí inicializamos y ya por último nos vamos aquí pues al pedido fuente del módulo de crear venta que vendría siendo que vendría siendo pues en donde estábamos ahorita en la página y simplemente le agregamos estaba hasta aquí estaba hasta aquí estaba hasta aquí y le agregamos este select 2 en la clase y en el estilo le ponemos esto no esto no lo tiene tampoco quit 100% esto si lo quitamos esto lo que va a pasar es que se va a ir se va a ir todo lo que viene haciendo todo este este combo al momento de hacerlo chico se va a estirar hasta acá entonces si lo podemos 100% ya va a quedar todo el tiempo responsivo ahí ya está responsivo y bien esto es lo que hay que hacer en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es que cuando esté pequeño que nos salga modal el producto en lugar de que nos genera esta este renglón que nos haga el modal pues éste así va a ser eso sí que salga un poco más chico nomás que salga el stock y todo eso y bien pues amigos nos vemos en el siguiente vídeo gracias por ver les dejo el código fuente ahí en la descripción del vídeo acuérdense que está subido en la nube de telegram ya que es ilimitado no pienso subirlo en otras nubes porque ya la llena en la demás con otras cosas con otros fuentes y todo eso así que para evitar que se me borre cualquier cosa lo va a estar subiendo la nube de telegram y bien pues sería todo espero que les sirva y nos vemos en el próximo vídeo adiós y muchas gracias